Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual sino en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros para querer ser más que el Señor? ¿Quiénes somos nosotros para no cumplir este mandamiento? Esto debería haber sido suficiente para apagar cualquier intento de conflicto en la iglesia de los filipenses y debería ser suficiente para evitar cualquier situación de conflicto en las iglesias del día de hoy, pero lamentablemente no es así. Y esto sería que tenemos un corazón arrogante, malvado, engañoso y perverso, y la Biblia dice, perverso más que todas las cosas, y las más de las veces le hacemos más caso a ese corazón engañoso y perverso que a los mandamientos y a los estatutos de Dios que nos van a llevar siempre a buen puerto. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Los creyentes no pagamos mal por mal, ¿sabes? Los creyentes pagamos bien por mal, porque sabemos que tenemos un Dios que nos va a recompensar si lo hacemos así.